Como cada viernes en nuestro tiempo dedicado a la información deportiva local, repasamos las citas para el club ciclista Escalada y nuestros equipos de fútbol, futbol sala y baloncesto. Esta es nuestra agenda deportiva del fin de semana. El Manilva Futbol Sala afronta su segunda salida consecutiva este domingo a partir de las 12 del mediodía. Los manilveños, tras dos jornadas disputadas, aún no han puntuado y tratarán de cambiar la dinámica de este inicio liguero. El rival en este encuentro, en el que Sancho recupera jugadores, será el Club Deportivo Pizarra. Hablamos ahora de fútbol. Este fin de semana, las diferentes categorías del Unión Manilva Club de Fútbol disputarán seis partidos. El primero de ellos se jugará este mismo viernes a las seis y media y enfrenta a los Benjamines del Juventud de Torremolinos y Manilva. El sábado tenemos dos partidos. Por un lado, el Manilva de tercera Alevín visita al Fungirola Los Boliches y el conjunto Alevín A de la Cuarta Andaluza jugará en casa del Estepona Futbol Base. Ambos partidos se disputan a las 10 de la mañana. También fuera de casa y ya en la jornada del domingo, el Manilva Alevín B jugará a partir de las 12 ante la peña madridista La Bella. Los únicos partidos que se disputarán en Las Viñas son los de los infantiles, que reciben al Oso Club de Fútbol el domingo a las 12, y el que enfrenta a los juveniles del Manilva y Calamijas a las cinco y media de esa tarde. El Manilva Basketbase tendrá cuatro citas este fin de semana. El conjunto cadete visita al EBG Málaga a partir de la una y cuarto mañana sábado en la primera jornada de liga. Debutan también los infantiles, en este caso en el Pabellón de Las Viñas y ante el Club Baloncesto Mollina desde las cinco de la tarde del sábado. Justo después, a las siete y media, el Pabellón manilveño acoge el primer encuentro para la categoría sub-22 con el partido entre el Manilva Basketbase y Málaga Basket. Para la jornada del domingo y también en casa, nos queda el duelo entre el conjunto infantil femenino y el palo de las once y cuarto de la mañana. Además, Rogelio Pascual participará este sábado desde las once de la mañana en el tercer Open de escalada Rock and Block, que se celebra en Granada bajo la modalidad bloque. Por último, y en Mountain Bike, catorce miembros del Club Ciclista de Manilva participarán este domingo en una prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía. Se trata del Maratón de Coin, cuya salida se llevará a cabo a las nueve y media de la mañana.